¡Suscríbete al canal! Ella es cabalista, numeróloga y también abogada. Lo digo, hay varios abogados en esta mesa porque su historia es peculiar, su historia personal es peculiar, ¿no? Cómo pasa de abandonar el derecho a entrar en el mundo de la numerología y la cábala. Y este trece, pues también que va a quedar tan reflejado hoy en este teatro, en esta mesa redonda, pues yo creo que nos va a explicar un poquito esta simbología, estos números de la muerte. La relación también numerológica de la muerte y de los números. Teresa, gracias por venir. Gracias a ti, Victoria. Encantada de participar en esta mesa con grandísimos profesionales. Es un placer y un honor siempre trabajar contigo. Bueno, en primer lugar, bueno, yo me llamo Teresa Legido, soy cabalista y numeróloga, y he podido comprobar en muchas ocasiones, después de años de consulta, que aparte de las creencias personales que cada uno tenga, existe un plan, que todos tenemos un plan, cada persona tenemos un plan de alma. ¿Por qué? ¿Por qué lo he podido comprobar? Porque hay un lenguaje, que es el lenguaje de los números, que es un lenguaje científico, es un lenguaje que demuestra de forma empírica realidades metafísicas. Como digo, he podido comprobar que cada persona tiene un plan, que el desarrollo de una vida no es casual en absoluto, que nuestra alma, venga de donde venga, tiene un compromiso, una serie de compromisos que hemos adquirido, y que si nuestra alma se alinea con esos compromisos, la persona es plena, se siente plena y feliz, aunque no siempre su vida sea fácil. Y cuando uno se sale fuera de esos compromisos, la persona muere. O sea, muere en un sentido metafórico, pero muere. Esto no es una creencia personal. A mí la vida, por mi propio camino de compromiso espiritual, me ha llevado a descubrir que hay mucho más de lo que vemos. Y mi visión de la vida es metafísica. Pienso que en algún momento la ciencia, el esoterismo y la espiritualidad caminarán de la mano. Este día cada día está más cerca. Si vamos al campo de la ciencia, a la física teórica, y nos interesamos un poquito por la teoría de cuerdas, supercuerdas y membranas, ahí lo dejo para si queréis investigar un poquito, vemos que esa brecha que se instauró en Occidente desde hace siglos por el vacío espiritual en el que cayó Occidente por la manipulación de la religión, hablo de Occidente porque es nuestra cultura, entonces nos queda más cercana, hizo que la ciencia diera a la espalda a todo lo metafísico, lo que estaba más allá de lo físico, de lo aprensible a través de los sentidos físicos, y diera a la espalda a todo aquello que no se podía explicar y no se podía observar. Después de esta brecha, estamos en un cambio de conciencia, en un cambio de energía. Todo es energía, el ser humano es energía. Todo está vibrando mucho más alto, es un cambio astrofísico, insisto. El ser humano se está viendo obligado a que a través de sus cuerpos vibratorios, o sea, nosotros como seres humanos tenemos una estructura vibratoria energética muy compleja, tenemos una anatomía vibratoria, una anatomía energética. Entonces, el ser humano sería obligado a crecer en su potencial energético ante este cambio vibratorio, y por eso, por ejemplo, está ocurriendo lo de suicidios en niños muy jóvenes, los nuevos niños síndico, que tienen muchísima evolución, los que nacen a partir del 2000. El ser en numerología es evolución. Entonces, los niños que nacen a partir del 2000 son almas muy evolucionadas, les cuesta mucho adaptarse a este sistema que por otro lado está muriendo, y muchas veces no resisten estar aquí, ¿vale? O sea, tenemos muchas explicaciones, desde lo metafísico, la ciencia y lo espiritual, a la realidad energética que está ocurriendo en este momento, que es muy compleja. Por tanto, os digo desde mi perspectiva, pero con absoluta certeza, que existe un plan y que todos tenemos ese plan. Que el camino de nuestro plan lo trazan nuestros sueños, nuestros sueños del alma. En el momento que nos desconectamos de esos sueños, nos desconectamos de nuestro camino. Hay un libro maravilloso, escrito por Paulo Coelho, que es El alquimista. Si no lo habéis leído, os invito a leerlo. Es precioso, es una fábula preciosa. Y para mí es la verdad de la vida. Además, el alquimista lo leas en la época que lo leas de tu vida, siempre tiene cosas nuevas que decirte. Ahora, circunscribiéndome al tema de la ponencia, en mi caso, que habla en numerología, existen en numerología unas vibraciones que hacen alusión a la muerte. Y hay almas que vienen a morir. Hay niños, hay bebés, hay personas que en diferentes momentos de su vida encarnada, vienen a morir y ese es su plan, ese es su plan de alma. Os voy a hablar un poquito desde el enfoque como cabalista y numeróloga. Y luego os voy a contar una experiencia personal que me ha pasado hace cinco meses con la muerte. Como cabalista y numeróloga, hay una serie de vibraciones, de vibraciones numerológicas, que siempre conllevan pérdida. ¿Vale? Siempre. Son en trayectoria de la vida. ¿Qué es eso de trayectoria de la vida? Os voy a explicar un poquito porque si no va a ser como, ¿de qué está hablando esta mujer? O sea, vamos a ver, tenemos que creerla porque sí. No, yo detesto eso, de creer porque sí. Si cogéis vuestra fecha de nacimiento, completa día, mes y año, y sumáis dígito a dígito ese día, mes y año, vais a obtener un número. ¿Vale? Ese número, sea el que fuere, será un número de dos dígitos, vais a sumar los dos dígitos de ese número también entre sí. A no ser que encontréis un número de dos dígitos cuyos dígitos sean iguales. ¿Vale? Se llaman números maestros o pilares. Se reflejan un compromiso espiritual muy potente en la encarnación. Aquí, en la materia. Luego podemos ver este compromiso a nivel más metafísico, fuera del espacio-tiempo, iríamos a la cábala. Para explicar esto, necesitaría mucho tiempo, no es motivo de esta ponencia, ¿vale? Ese dato también es muy importante. Pero aquí, a pie tierra, a pie materia, cogemos nuestra fecha, sumamos dígito a dígito, el número que obtengamos de doble dígito, si esos dos dígitos no son iguales, los sumamos de nuevo entre sí, y ahí tenemos una vibración, una vibración del 1 al 9. ¿Vale? Si en algún momento, en ese número de doble dígito, o en vuestro natalicio, el día de nacimiento, tenéis un 13, un 25, perdón, un 35 o un 27, en vuestra vida vais a vivir una serie de pérdidas. Si es el 13, tendréis pérdidas físicas que os removerán. Será un principio transformador para vosotros, por la posición en la que está. En numerología existen diferentes estadios al ver nuestro plan de alma. Uno de los estadios son los compromisos espirituales que asumimos. Y vamos a la numerología pitagórica, a pie tierra, y a la cábala judía. De hecho, nuestra numerología occidental la debemos como sistema esotérico de conocimiento a Pitágoras. Él estuvo en Egipto, quedó fascinado por la matemática egipcia y por el tratamiento metafísico del número a través de la cábala judía, que también trabaja con los senderos del árbol de la vida, con planteamientos puramente metafísicos, no solamente con el lenguaje numérico. Y al importar este sistema a nivel metafísico y a nivel físico, lo que llama el número idea, al hablar de lo metafísico, y el número científico, al hablar de lo físico, diseña un nuevo camino de conocimiento, muy práctico, que es el alma que Plan asume, o sea, que es el alma en la encarnación, quiero decir, y por dónde tiene que desplegar ese compromiso espiritual aquí abajo, ¿vale? Eso es un aparte, un tratamiento, compromisos espirituales. Otro tratamiento es la numerología kármica. ¿Qué karma asume un alma cuando viene aquí? ¿Qué es eso del karma? El karma tiene su raíz en experiencias basadas en vidas anteriores, donde el alma no ha conquistado todavía ciertas lecciones espirituales, ni ha vibrado todavía en suficiente amor. La vibración más alta que hay es el amor, es la unidad, es la unión con el todo, con la fuente, con Dios, con el universo, con la fuente original de esta energía, ¿no? Que todo es. Y luego existe la numerología cuántica. Tenemos un tercer estadio del estudio de nuestro plan, que es cuando un alma cumple con sus compromisos, va cumpliendo con sus compromisos y cumple con su karma, entonces se puede desplegar la cuántica, la evolución del alma, diseñada aquí por el propio alma, que ahora mismo es cuántico, o sea, ¿qué es eso de cuántico? Que ahora mismo es exponencial, el crecimiento es posible a todos los niveles. Siempre lo ha sido. Lo que ocurre es que no teníamos el escenario adecuado por la vibración que existía. Al elevarse la vibración, ahora todo es posible. El ser humano es un potencial ilimitado de energía. Todo lo que crees, todo lo que piensas, todo lo que sientes, se hace realidad, automáticamente. Hay una serie de leyes energéticas que se cumplen siempre, lo sepamos o no. Otra cosa es que tengamos la vibración para poder actuar conscientemente en ese mundo de energía. Entonces, las almas viejas, que tienen una gran evolución, y ahora mismo hay muchas almas viejas encarnadas para sostener este cambio vibratorio, las almas viejas adquieren los compromisos espirituales más potentes, más difíciles también. Entonces, lo que serían vibraciones cárnicas, crecimiento, o sea, evolución, basándose en experiencias de vidas anteriores para seguir desarrollándose, lo asumen en compromisos espirituales. Entonces, tenemos ese 13-4. El 13-4 es una vibración kármica. Hay cuatro vibraciones kármicas. Una de ellas es el 13-4, es el karma de la muerte. Entonces, las personas que lo portan en su karma sufren a lo largo de su vida pérdidas físicas. Muere su padre joven, su madre joven, sus hermanos. Tienen que pasar por esas experiencias. También hay otra serie de vibraciones que no son kármicas, el 27-9 y el 35-8, que también conllevan en posiciones de compromiso espiritual pérdidas. Siempre metafóricas y pueden llegar a ser también físicas. Pero efectivamente, el 13-4, vamos a circunscribirnos a este numerito. Es un número tremendamente simbólico. Incluso su grafía es tremendamente simbólica también. El 1 es la entrada de la vertical en la horizontal. El alma, esto es muy cabalístico. La geometría, nuestra geometría, es una geometría en el fondo siempre sagrada. El lenguaje metafísico de la geometría es espectacular. El 1 es la entrada de la vertical del impulso de acción ya en segunda cábala, en la horizontal, en la recepción del plano de materia. Y el 3 es un conato de una esfera o un círculo que se parte en dos hasta tomar materia. El círculo, la esfera y el punto son las figuras geométricas más perfectas. Lo engloban todo, lo describen todo, como el ángulo de 360 grados. Si sumamos 3 y 6 más 0, tenemos un 9, que es la vibración más alta de un solo dígito en este plano. Hay un montón de explicaciones, pero tampoco me quiero extender aquí. Entonces, el 3 de 4, cuando lo encontramos en compromiso espiritual, supone encontrarse con el tema de la muerte de cara, como principio transformador y principio evolutivo. Porque la muerte es un cambio, solamente un cambio de estado. Pero entender que la muerte no existe es relativamente fácil, cuando ya empiezas a conectar desde tu alma con el todo. Es relativamente fácil, y con este cambio vibratorio más que nos está obligando, insisto, activarnos energéticamente. Vibrar que la muerte no existe, eso es lo difícil. De hecho, hay muchas personas, insisto, ahora tenemos encarnadas aquí a muchas almas viejas, hay muchas personas que en su numerología cabalística y pitagórica, tienen trayectoria de la vida o camino de vida en Cábala, 19-10-1. Son los sanadores que acompañan en el tránsito a las personas moribundas. Las personas se eligen, desde el tercer cuerpo de energía y el cuarto, el astral y el causal, con qué persona morir. Y hay personas que esperan a que llegan determinadas personas para morir con ellas y para despedirse. Incluso se despiden mucho antes de irse en sueños. No es que se sueñe con ellas, es que su tercer cuerpo de energía, en el que rige el espacio-tiempo, perdón, en el que no rige el espacio-tiempo porque nos saltamos la barrera del espacio, no del tiempo, tú te desplazas con ese cuerpo y te despides. Entonces, es cierto que en numerología y Cábala existe esta vibración que es kármica y las almas viejas se lo traen en dharmas, energías que propulsan su vida en momentos determinados y en compromisos espirituales. Y sobre la experiencia personal que os quería decir, o sea, que os quería comentar, yo he dado a luz hace cinco meses, esto es una experiencia personal, además de todo lo que llevo visto en consulta y por mi propia vida. Yo cuando me suben a la planta, después de subir al paritorio, sentí la presencia de la muerte. O sea, yo sentí una estela, era una estela que dejaba un halo gris, con zonas blancas y negras muy diferenciadas en la propia estela. Me dio una sensación de paz, no fue de miedo. A los dos, tres días volví a ver esa presencia pasar. Yo soy vidente, además de numeróloga y cabalista, por la activación de cuatro cuerpos de energía se me activó la evidencia, entonces empecé a trabajar con gente, además recibí un mensaje a través de un medium, que en ese momento era mi pareja, y era un físico, no tenía nada que ver con el mundo esotérico, y era totalmente agnóstico, no creía en nada. Y bueno, recibí un mensaje de compromiso espiritual, que efectivamente está en mi plan de alma, luego lo descubrí. Entonces, a los dos, tres días vuelvo a ver esa presencia, y cuando llego de casa, a casa del hospital, lo vuelvo a ver en la planta, antes de entrar en la vivienda. Entonces yo tuve claro que la muerte estaba, o sea, lo tuve desde el primer momento. Y no sabía si la muerte estaba rondándome a mí, a mi hija, a mi pareja o a mi madre. Descarté a mi pareja y a mi madre, quedamos mi hija y yo. Cuando yo pongo el nombre a mi hija, que tardé varios días, de hecho lo elegí, lo sentí, lo sentí, al segundo día de estar en el hospital, yo descubro que mi hija tiene un 13-4 en destino. Alma vieja, cuyo principio transformador es la muerte, y se lo ve con el tema de la muerte. Yo me alerto un poco, ¿no? Un poquito más tarde me descubren que tengo una enfermedad, que si no es por el embarazo, yo no me hubiera enterado, y probablemente me hubiera muerto por un paro cardíaco. Entonces, eso es como actúa ese 13-4 en la vida de los demás y en tu propia vida. Es un ejemplo. Es un ejemplo, lleva muchas más connotaciones en la vida de la persona y en la vida de remover conciencia en la gente que rodea, incluso de salvar la vida. Entonces, existe un plan y existen unos números, en este caso es el 13-4, que efectivamente es el número de la muerte, pero siempre entendido como transformación y crecimiento, porque todo el universo está en constante evolución. Muchas gracias por la atención. Gracias. 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 Gracias.